Bueno, pues el ánimo de nosotras está bastante alto. Venimos de tener un buen partido contra Rusia, un buen partido contra Corea, que aunque no nos llevamos la victoria, pudimos salir de abajo y tratar de llevarnos la victoria. Aquí en Tailandia vamos a ir con la mentalidad de que Tailandia es un equipo que juega mucho más rápido de los equipos que hemos enfrentado. Vamos a ir a hacerle nuestro juego rápido también y tratar de sacar el partido aquí en su país. Luego, pues nuevamente nos enfrentamos con Estados Unidos y contra Rusia y esos dos partidos, pues no hay break, eso hay que ir a sacar la victoria. Hemos practicado muy bien, hemos practicado fuerte. Aquí en Tailandia hace mucho calor, pero estamos votando eso en la cancha y estamos preparándonos para el partido que comienza el viernes. En cuestión de cómo nos sentimos, pues es un torneo que es bastante largo. Es la primera vez que estamos en un torneo tan extenso, pero estamos bien. Aún seguimos dando físico en las prácticas y estamos preparándonos para dar lo mejor de uno sin contar con el cansancio que haya. ¿Qué fueron los resultados de este torneo? Bueno, nosotros vamos a ir con la mentalidad de sacar los tres partidos. Eso es lo que tenemos en mente. Lo de Estados Unidos y Rusia, pues es algo mucho más real. Lo de Tailandia, pues realmente no desconozco el equipo, pero vamos a ir con la mentalidad de sacar todos los partidos.